muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo los líquidines de nebular sus dos primeros líquidos romeo y julieta vienen en botes de 60 mililitros 50 mililitros son de líquido y si va a pedir con nicotina le tenéis que meter único kit o bien base estos líquidos vienen montado con una base 30 de pg 70 de vg vale y llevan el tapón de una rosca de seguridad de este vale y le tenéis que quitar este tapón tito para el tapón tito le metéis por aquí mi coquín le volvéis a poner el tapón tito que va rosca vale y listo dejáis 15 días vale y ya está a ver perdona bueno pues yo voy a empezar con romeo vale voy a hacer la carta en soules en el soules tengo puesta en la resistencia de jj coil vale he hecho un dragón y como casi no utilizo el soules y bueno me está dando un valor de resistencia de 0 34 voy a vapear a 40 vatios y le he puesto de algodón el botón bacon vale normal no es el prime ni nada que nos dice el fabricante sobre este romeo bueno pues el fabricante nos dice que es un líquido de tabaquil que es algo más fuerte el sabor en sabores mucho más fuerte que julieta vale y algo menos dulce vale también nos indica o nos dice que una vez que le metamos el nitro pit si le dejamos 15 días más creando que se nota mucho más los matices de sabor y mejora el sabor bueno yo voy a leerle no el olfato lo que me da es mezcla de hojas de tabaco mezcla de diferentes aromas tabaquiles y como si llevara un caramelo me hace la prueba vale en la gotita a un montazo en boca en lo que noto es bastante dulzor vale sabor a un caramelo a lo que noto es el sabor a caramelo y no sé qué aroma tabaquil era el que llevaba como un toquecito de mentolado este me lo da vale pero no me acuerdo cuál es yo sé yo los he probado sé que los he probado de todos los que tengo de tabaquiles por los he probado vale no me acuerdo el nombre no acuerde a la taquia no me acuerdo si era el uno de mullinberry no me acuerdo si era el turquís tobaco es que no me acuerdo de verdad la verdad qué nos queda pues ver si lo primero tiene el liquidín voy a echarle un poquito más porque creo que está corto como veis me he quitado los cascos no llevo cascos estoy utilizando un microprofesional lo tengo aquí bueno pues en principio a lo mejor cambia un poquito lo que es el sonido vale salgo un poquito más bajo pero bueno no os preocupéis que yo lo supo pues eso que lo tengo en el seulese vale que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes es el sabor que me da mapeado me trataba con un poquito más fuerte si no toques fuerte no lo que se queda un aroma de aquí no no noto que éste no se queda no la noto que esté seco y notas pereza ni nada y lo que sí que sobre todo destaca es el caramelo el caramelo está bien equilibrado pero destaca un poquito por encima un caramelo de mantequilla y está muy dulce está muy dulce y me gusta el contraste que me da con con los diferentes ánomas tabaquiles vale y este caramelo me recuerda mucho a a los líquidos los aromas r y vale en la verdad que me gusta me gusta noto ese sabor que os he dicho antes vale como si te da un toquecito de mentolado vale que sé que lo lleva un aroma de tabaco pero es que no me acuerdo como os he dicho antes no sé si es el de ataque si es el... no me acuerdo ese también se nota vale o es un aroma que tiene ese punto mentolado o es el sabor este de este tipo de tabaco y la verdad que en serio probarlo de verdad probarlo no es que sea fuerte o no fuerte o no va de estos créditos hostia todo rasca no supongo que con con un único kit mejora el sabor vale yo es que estoy vapeando a cero pero con un único kit potenciará un poquito más el sabor vale no de potenciar los dos de puertas sino de sacar otros matices vale cuidado te digo es que es probarlo es probarlo a mi lo que me sabe es una mezcla de tacos el caramelo si que no creo que es un caramelo un poquito dulce vale que es dulce vale y como que se me queda en la boca el sabor este código que es como mentolado el tabaco este que yo digo que no sé si es el ataque ya es pues eso se me queda al final de la cara se me queda persistente en el paladar ahora pasamos con julieta o julieta igual que el otro vale viene moto de 60 mil litros 50 mil litros de líquido para que dañadas bien si vapeas con nicotina dañadas unico kit o si vapeas sin nicotina pues dañadas un base porque añadele unico kit a cero es punterio meter base y punto vale vienen montados sobre una base 30 pg 70 vg vale el líquido es 30 pg 70 vg y bueno como en lo anterior roca de seguridad la pipeta esta que la sacas y metes por ahí el nicotina la vuelves a poner y punto vale bueno que nos dice el fabricante de este julieta o julieta perdón pues lo que no dice el fabricante que es igual es un líquido tabaquil vale en una clave entre los tabacos con un toque de vainilla y calamero bueno bueno ya hable el olfato lo que noto es sobre todo el olor de la vainilla de la vainilla y el caramelo y la mezcla está aquí pero está primero lo que se ve lo que noto el olfato es como que me da más olor lo que sería el caramelo luego la vainilla y luego la por detrás el tabacil echarme una gotita y lo pruebo vale una gotita y lo pruebo vale este en boca a diferencia del Romeo sí que noto que es bastante más dulce el caramelo es menos menos no potente sino cambia mucho el sabor el caramelo es como más más light vale no es tan fuerte como en el Romeo el Romeo sí que el caramelo era bastante fuerte es un poquito más light y el toquecito de vainilla no lo noto vale con el toquecito de vainilla no lo noto lo que es el sabota el tabaco vale la decente soja de tabaco y el caramelo y el caramelo yo digo que es menos o sea menos potente que es menos fuerte que en Romeo vale bueno pues voy a hacer la cata en el yo he capo con que vale con el hadali en el hadali le he puesto una resistencia que la he hecho esta mañana porque yo me voy a poner una resistencia he hecho una resistencia de micrón 80 vale de sobre una base de 3 vale hace 6 vueltas va a ser que 6 vueltas y me está dando de ohmios 089 no lo he calculado yo voy a ponerle a 20 vatios vale ya voy a lo suficiente porque ese es el problema que me da en este que no me dice cuantos a cuantos vatios o sea voltios me está dando cuando vapeo pero bueno 20 vatios vale no sé si lo veréis 20 vatios a ver si os puedo acercar la resistencia de vatios la resistencia 0 pues lo velo un poco 088 089 vale algodón eh cotton bay vale ya está el cotton bay con el 2.0 y ya está vale pues eso eh lo tengo al jadali quiero probar la resistencia está en micrón vale el micrón 80 que me voy por acá y lo apeamos va por ustedes este me gusta más este me gusta mucho más el calamero está espectacular pero espectacular no sé si es por el toque de vainilla en este también no todo ese tipo de tabaco que va a pasar con el romeo vale que es que te digo yo que no sé si es la taquia si es el toquecito ese es raro que me da de no raro sino como de mentolado vale que no es no es mentolado es el tabaco este que es así vale y este está espectacular pero espectacular vamos a este chapo chapo noto muy al fondo también como si tuviera un toquecito de frutos secos pues grande pero es muy tenue sabes no es no es muy que digas hostia se nota que ya frutos secos no es muy tenue hat no es más pero» Y la vainilla espectacular, espectacular, la mezcla de la vainilla con el calamelo, un calamelo de vainilla, pero vamos, un calamelo, chapo, eh, me encanta, me encanta, es verdad, eso es que me encanta. Además, es que la parte tabaquil, ¿vale?, es muy suavecita, es, no está fuerte, y está espectacular, de verdad que no, no te miento, está espectacular, me encanta. Al inhalar, lo que me llega es el sabor tenuel, sabor suave, de esta mezcla de taco, y al exhalar, ¿vale?, se me junta con el sabor del calamelo, el sabor de la vainilla, y el toquecito leve de frutos secos, y está brutal, pero brutal, de verdad, si tenéis la oportunidad de probarlo, probarlo. Juanma, muchísimas gracias por enviarme estos dos liquidazos, eh, vuelvo a decirte que me ha encantado muchísimo lo Julieta, pero muchísimo en la brutal, este también me ha gustado, algo menos, ¿vale?, lo lógico, pero Julieta es brutal, macho, quítate el sombrero, porque chapo, tío, chapo, o sea, me quito el sombrero, quítate el sombrero, y de verdad la gente, eh, probarlo, todo, todo, porque es que, eh, a mí me ha gustado mucho, y sobre todo Julieta, Julieta es brutal, o sea, pero brutal, brutal. Gracias. 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 Gracias.